Bueno, soy Carmen Barbieri, les mando un beso enorme a toda la compañía de Bravo y les voy a dedicar una canción Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos No, ustedes no mirieron los sentimientos, al contrario Lo cantaba Olga Guillot, les mando un beso enorme, éxito y bravísima Bravo Gracias